Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo un tutorial donde te voy a mostrar de qué manera puedes poner una marca de agua en un documento de Excel. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, este es el momento de hacerlo. Dale click al botón rojo que está debajo de la pantalla y enseguida click en la campanita para que el sistema te avise cada vez que suba un nuevo video o cada vez que haga una transmisión en vivo. Y además, si quieres formar parte de la comunidad de Lernen Capacitaciones, dale click en el botón unirse para adquirir una membresía. Y como siempre, también te pido que al final me dejes algún comentario diciéndome qué te pareció el tutorial. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a trabajar en base a este documento que ya utilicé en un tutorial anterior. Vamos a la vista de impresión, nos vamos acá a Archivo, Imprimir y fíjate, el documento luce de esta manera. Tenemos en dos páginas. Vamos a reducirlo un poco para luego ponerle lo que es la marca de agua. Acá vamos a ajustar a una página de ancho por una página de alto. Y enseguida vamos a centrar todo el contenido. Vamos aquí a Márgenes, que los centre horizontal y verticalmente para que todo el contenido esté justo al centro de la página. Y aquí es donde vamos a poner nuestra marca de agua. En realidad, el programa no tiene un comando que dice marca de agua como lo tiene Word. En este caso, lo que vamos a aplicar es un truco. Un truco para simular una marca de agua. ¿De qué manera lo hacemos? Fíjate, voy a entrar nuevamente aquí a configurar página. Y me voy a ir a la opción que dice encabezado y pie de página. Aquí le digo que voy a personalizar el encabezado. Y voy a ponerme aquí en la sección central. Aquí en la parte del centro, voy a poner la imagen que voy a utilizar como marca de agua. Para esto, le doy clic aquí al botón de insertar imagen. Y luego le digo que la imagen está dentro de mi computadora. Le doy clic aquí en examinar. Lo que voy a poner acá es el logo de Excel como marca de agua. Le doy un clic, le doy clic en insertar. Y aquí le doy clic en aceptar. Y en aceptar nuevamente. Y mira cómo se ve el logo de Excel cuando lo he insertado como encabezado en la parte central. Todavía no luce como una marca de agua. Entonces vamos a volver a entrar para hacer una edición de esta imagen. Nos vamos aquí a encabezado y pie de página. Nos vamos a personalizar encabezado. Hacemos clic al centro. Y hacemos clic en el último botón de la barra. Que es para el formato de imagen. Aquí lo primero que voy a hacer es ir a la pestaña imagen. Y aquí en color me da la opción que dice marca de agua. Que lo que va a hacer es difuminar la imagen. Para que no se vea con colores tan fuertes. Para que pueda ser el fondo del documento. Y en tamaño voy a estirar un poco el logotipo. En este caso voy a desbloquear la relación de aspecto. Y voy a darle un 150% de alto. Se va a ver un poco largo digamos el logotipo. Pero quiero que llene más o menos toda la hoja. Acá tú puedes variar el porcentaje. Si la imagen que pusiste era demasiado pequeña. Con esto puedes agrandarlo. Y en esta parte puedes decirle cuántos centímetros quieres que mida la imagen. Ok. En este caso lo estoy haciendo con el porcentaje. 150% de alto y 100% de ancho. Le damos aceptar. Le damos aceptar nuevamente. Otra vez aceptar. Y ahí está mira. Ya tengo el logotipo de Excel como una marca de agua para este documento. Esta es la única forma que existe dentro del programa. Para poder poner imágenes como marca de agua en los documentos de Excel. Si te pareció interesante por favor dale like al video. Compártelo en tus redes sociales. No olvides hacerlo. Si no te has suscrito al canal de Verden Capacitaciones. Por favor hazlo ahorita. Dale click al botón rojo. Y luego click en la campanita. Y déjame algún comentario diciéndome que te pareció el tutorial. Sin más que decirte como siempre agradezco tu atención. Y hasta la próxima.